Hoy os voy a contar las cuatro claves que tiene Kimishima para este 2018 Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos soto y además a un nuevo vídeo de mi canal ¿Cómo estáis cucos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os voy a contar una noticia que he leído, la he leído en NextN Que os aconsejo esa página, es una página de noticias bastante interesante De la que yo suelo visitar bastante Y hay una noticia que hablaban de Kimishima y de los frentes abiertos que tiene este año Unas declaraciones que ha hecho el señor Kimishima Y entonces a mí me han parecido súper interesantes y las voy a traer aquí Pero yo le voy a dar otro enfoque, más enfoque personal, como bien sabéis Bueno chicos, voy a hablar de las cuatro claves que tiene Kimishima para este 2018 De los cuatro frentes, de las cuatro cosas que va a tocar el señor Kimishima este 2018 Muy bien chicos, sentaos, poneros cómodos y disfrutad Ya que hoy cuquitos os va a traer esas claves Joder, mirad, mirad, que chula la camiseta de Nintendo World Champions League Qué ganas, qué ganas, qué ganas de que llegue el siguiente Bueno, volvamos chicos, volvamos a la acción, a la crema, ¿no? Vamos a ver, muy importante, muy importante Kimishima tiene cuatro frentes abiertos para este 2018 Uno, por supuesto, Nintendo Switch Otro, el cine Otro, la Nintendo 3DS Y otro, el mercado de móviles Son cuatro claves que tiene Kimishima para este 2018 Y son cuatro claves que tiene Nintendo para triunfar Si bien es cierto que Kimishima lo está haciendo muy bien como presidente Lo está haciendo bastante bien Es una persona que está llevando bien el rumbo de la compañía La verdad es que, oye, ninguna queja acerca de Kimishima Si bien es cierto que Nintendo, pues, por así decirlo Se ha metido más en el negocio, ¿no? Y le está yendo bien, la verdad Vamos a hablar de Nintendo Switch Y es que Nintendo Switch, como ya sabéis, es un éxito rotundo Es la consola de moda Puede ser que en su primer año fiscal llegue a 20 millones Ya lo dije, que si llegaba bailaba la Macarena Etc, etc, etc O sea, si bailo la Macarena Si Nintendo Switch no llega a 20 millones Eso es, bailo la Macarena Porque yo creo que va a llegar en su primer año fiscal Es una burrada Ellos tenían pensado 10 millones, creo Y al final va a llegar a 20 millones Un éxito rotundo con una estrategia muy bien pensada Ha hecho que la Switch ahora mismo sea la consola de moda Ya es y por su diseño, por sus prestaciones, etc La Nintendo Switch es un éxito Y es, pues oye, yo me alegro por Nintendo Porque es mi compañía de la infancia Es mi compañía favorita Y oye, me alegro muchísimo por Nintendo Y por lo que le está yendo Bien, vamos a hablar de Nintendo 3DS Y aquí Kimishima ha querido hacer un gran hincapié, ¿no? Algo interesante, ¿no? Es que Nintendo 3DS no va a ser abandonada por Nintendo O sea, mucha gente pensaba Que sí, que Nintendo 3DS iba a estar abandonada por Nintendo O sea, iba a ser abandonada por la gran nene Pero Kimishima confirma de que no, ¿no? No va a ser abandonada por la gran nene Van a seguir vendiendo Y van a seguir saliendo títulos Y bueno, hoy en día Incluso puedes adquirir una Nintendo 3DS Y yo pienso que Si no la tienes No te vas a aburrir Porque tiene un catálogo impresionante Para mí Uno de los mejores catálogos en una consola O sea, tienes juegos míticos Y juegos realmente impresionantes Con decir que tienes El Dragon Quest VIII El Ocarina of Time El Maja Mask Y muchos más títulos La verdad es que hace que Nintendo 3DS Sea una buena baza, ¿no? Una buena opción para comprarte Y bueno, pues si quieres coleccionar sus juegos Yo os lo aconsejo Porque llegará un día en el que pase Lo que DS O incluso peor No que se revaloricen, ¿no? Grandes juegos como Dragon Quest VII Eso es un juego muy exclusivo Es el remake Para Nintendo 3DS Bueno, Kimishima nos hace notar Nos hace decir Que de momento Nintendo 3DS No va a ser abandonada, chicos Y eso, pues Es una noticia importante, ¿no? Para aquellos que tienen Nintendo 3DS Para aquellos que tenemos Nintendo 3DS Que puedan sacar algún exclusivo Que realmente nos merezca la pena O algún third party Que quiera traer un juego a 3DS Pues oye Está bien Nintendo no es tonta Sabe que Nintendo 3DS Tiene muchos jugadores Tiene muchas consolas en el mercado Y cualquier título que traiga Pues es un buen beneficio Para la compañía, ¿no? O sea, es algo totalmente Bueno, la verdad Yo personalmente la veo muy bien Vale, chicos Vamos a hablar de esto Que esto es muy importante, ¿no? El cine Esto creo que no lo he tocado nunca en un vídeo O no sé si lo he dicho alguna vez Pero es algo súper importante El cine Nintendo y el cine Bueno, ya sabéis Que la película de Super Mario No salió muy bien No salió muy bien Hay mucha gente que En fin Me pareció un poco divertida Pero no me gusta Por ejemplo La película que se hizo De Super Mario Que en mi personal No hubiera grabado esa película Pero bueno A lo que quiero llegar A lo que quiero llegar con esto Es que Kimishima Se le ha preguntado Por Nintendo en el cine, ¿no? Ya lo dejaron caer Ya se habló De que Nintendo podía ir al cine Fijaos Con solo dos grandes sagas Como Super Mario O Delay no Zelda Con traer películas al cine Yo creo que serían Muy, muy, muy Muy taquilleras Sobre todo una película De Delay no Zelda Sería del Bueno Habría que verlo Pero una película de Zelda Bien hecha Sería de las más taquilleras Seguramente Seguramente Bueno Pero en este caso Kimishima ha querido hablar De Mario Y que es posible que Que algún día llegue Una película de Mario La ha dejado caer Os imagináis Una película de Mario Al estilo Pixar Sería realmente Brutal, ¿no? Criminal Ya nos ponemos a soñar, ¿no? Pero una película de Metroid En plan Alien En plan No sé, tío Sería la re hostia, ¿no? Una película ahí Con Samus en el espacio De horror De tal Con esa soledad Con una banda sonora Impresionante Porque Nintendo Hace muy buenas bandas sonoras Yo creo que Nintendo y el cine Son compatibles Y la posibilidad De que Nintendo Llegue al cine Pues es un regalo Primero para los fans Y segundo Para los que les gusta El cine, ¿no? Ya que van a disfrutar Seguramente De obras De sumamente calidad Yo estoy Completamente seguro Pero seguro De que Nintendo De que Nintendo en el cine Conseguiría muchas Pero muchas Muchas cosas Muchísimas Tendría un camino Muy, muy, muy Muy extenso En el cine Y bueno Me gustaría Que opináis En la caja de comentarios Que opináis De Nintendo En el cine También También ha comentado Que se va a abrir No sé cuánto queda Pero se va a abrir El primer parque de atracciones De Nintendo Y bueno Esto es Esto es una locura ¿No? Yo tengo que ir a ese parque Una vez en la vida Tengo que ir con mi waifu O sea Lo tengo clarísimo Con mis amigos O sea Ese parque Tengo que visitarlo yo O sea Os imagináis Un vlog en el parque Joder Sería la caña Me encantaría montar En No sé En la montaña de la muerte No sé que van a hacer Pero realmente sería la otra Y bueno Vamos a hablar De la cuarta clave Y última clave ¿No? Que ha dicho el señor Kimishima Que para mi es Muy importante también Que es el mercado de móviles La verdad es que Nintendo Lo está Como ya lo estaba diciendo antes Kimishima lo está haciendo Muy bien ¿Vale? Lo ha hecho sumamente genial ¿No? Con este Mercado de móviles La verdad es que han conseguido Atraer público No es lo que comentaba ¿No? Que no es que le haya quitado público O que le haya rivalizado Con las consolas Y él no piensa que el móvil Sea un rival para las consolas Creo que aún Personalmente No es rival Para las consolas el móvil Pero en un futuro Se puede conseguir Yo Esto es opinión mía Pienso que se puede convertir En un rival para las consolas Bueno Porque avanzar a una tecnología A una tecnología A una velocidad Imparable Vamos a ver Antes de que se me vaya La castaña del todo Quiero deciros Quiero deciros Que Kimishima ve eso ¿No? No los ve como competencia Con las consolas Para nada No ve que haya competencia Con las consolas Lo que ve es eso ¿No? Un mercado Para atraer público Y para atraer ganancias No es uno de los pilares Aunque Pokémon GO Le dio mucho a Nintendo No es uno de los pilares Que sea su principal fuente De ingresos Pero realmente Es un pilar En el que apoyarse El mercado de móviles Nintendo Lo está haciendo Sumamente bien Sacando esos dos Tres juegos por año Y petándola Básicamente En los móviles Y simplemente Es eso Es una cosa Maravillosa Para atraer público A la compañía Y para mostrar Los productos A la gente Que no conoce Nintendo Bien Pues Vamos a llegar Al final ¿No? Kimishima Se despide Esa entrevista Con una cosa Con una cosa Con una palabra ¿No? Muy importante Que define a Nintendo Y que ha definido a Nintendo Yo creo que toda su vida Originalidad Nintendo siempre ha sido así ¿No? Ha sido siempre Original La más original No ha apostado Por lo más común O por lo que ya estaba ¿No? Ha apostado Por la originalidad Y vamos Yo creo Que siempre ha acertado Ha sido la más original La que ha revolucionado cosas La que ha impuesto nuevas cosas Así que yo pienso Que Nintendo Lo ha hecho sumamente genial Nada más cucos Un abrazo Si no estáis suscritos Suscribiros Like Y favoritos Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y bueno Me gustaría saber Que opináis vosotros De estas cuatro claves Que nos ha dicho el señor Kimishima Sobre todo del cine Ah me gustaría que opináis bastante Y del mercado de móviles También ¿Vale? Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Y Y Y Quis Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.